El gobierno italiano lanzó el jueves un plan de prevención para mitigar los efectos de los sismos en el país, tras el terremoto de magnitud 6,2 que dejó al menos 250 muertos, 350 heridos y miles de damnificados. Entre los fallecidos hay ocho extranjeros, una española, una salvadoreña, un canadiense, tres británicos y dos rumanos. 193 de los decesos ocurrieron en Amatrice. Muchos eran niños que pasaban las vacaciones con sus abuelos. Además del plan de prevención llamado Casa Italia, con el que se pretende mejorar las construcciones y las normas antisísmicas, el gobierno decretó estado de emergencia y desbloqueó un primer fondo de 50 millones de euros para la catástrofe. Los rescatistas siguen buscando personas vivas entre los escombros, a pesar de las decenas de réplicas. Se espera que el balance de muertos siga aumentando, ya que en esta temporada del año hay muchos turistas y familiares en la zona afectada.